El presidente Raúl Castro clausuró este sábado en el Palacio de Convenciones de La Habana el octavo congreso de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNEAC. Luego de intensos debates, los participantes consideraron que los seres humanos deberían distinguirse no por posesiones materiales, sino por la riqueza de conocimientos, cultura y sensibilidad. La vanguardia artística e intelectual cubana afirmó que de esta manera se puede lograr un socialismo próspero y sostenible. El poeta y etnólogo Miguel Barnett fue reelecto presidente de la UNEAC y el joven realizador audiovisual Luis Morlote, su vicepresidente.